¿Cuál es la experiencia de Boca? Que sumamos y son partidos sumados para el campeonato ¿En tu caso qué te deja el partido de hoy? No sé, estuvo muy bueno, aprendí muchas cosas Fue un partido duro, pero bueno, ganamos el último, el primer partido ¿Desde cuándo en camioneros, jugando al gole? Estoy hace un año y tres meses en camioneros ¿Y antes habías tenido alguna experiencia en otro club o arrancaste el deporte acá en camioneros? No, el deporte lo arranqué en camioneros Y rápidamente le tomaste la mano Y sí Contanos un poco de vos también, ¿desde cuándo jugando al gole y cómo se da tu llegada al club? Yo estoy jugando hace dos años y mi llegada al club fue a través de una amiga Que ella empezó a jugar y entonces me llamó Y bueno, jugamos las dos acá ahora, somos compañeras La última, ¿objetivos? Mi objetivo es llegar a primera, poder jugar y ascender este año también con el equipo Coincide, ¿no? El ascenso sería lo soñado Y sí, eso es lo mejor y lo más deseado en este año Seguimos charlando con las chicas del gole y de camioneros Bueno, ¿qué conclusiones, qué balance hacen de lo que fue la presentación hoy con Boca? Que estuvo muy bueno, es una experiencia Nos vamos enfrentando con varios clubes Y enfrentarse con Boca es bastante Está muy bueno porque O sea, es una experiencia nueva Por ahí recibí otros arremates más fuertes Y yo que soy la libero Tengo que buscar todas, corta, garga La tengo que arrematar Y está muy bueno Bueno, ¿coinciden con la experiencia de jugar con Boca? ¿La posibilidad de medirse con un equipo importante? Sí, coincido mucho Me gusta porque es una experiencia muy linda poder jugar con otro club Que es más grande que nosotros Estamos todos iguales Pero está bueno Cada vez vas aprendiendo mejor Y de tus errores lo vas aprendiendo ¿Ustedes, chicas, qué opinión tienen de lo que fue la jornada de hoy con Boca? Estuvo muy bueno porque empezamos a sumar más experiencia en los partidos En los equipos más fuertes Y como decía Coti Que los errores que hacemos en estos partidos Podemos ir aprendiendo Y sumando mucho más ¿Ustedes, chicas, cómo se da el arribo a camioneros? ¿Llegan por algún contacto? ¿Cómo conocen al club? Yo lo conozco porque, digamos, mi papá trabaja en camioneros Y bueno, de ahí queríamos jugar ahí Después, bueno, tuvimos la oportunidad de empezar ahí en camioneros Yo jugaba con otro equipo en Belacete Y jugué un día contra camioneros Y justo estaba Dani y me vio y me llamó para jugar con camioneros Y acá estamos ¿Lo mejor que tiene el grupo de chicas que se formó? Y que son todas re compañeras Somos todas re amigas La pasamos re bien adentro y afuera de la cancha Nos apoyamos Soledad, como entrenadora de la Sub-15 y Sub-17 Imagino que contenta por la producción de las chicas hoy Sí, la verdad que muy contenta Están un poquito nerviosas de lo que es venir a cabo Y bueno, lo que implica Había mucha gente, digamos, observando el partido Pero la verdad que muy positivo Si bien ya venimos teniendo un par de amistosos Y bueno, nos estamos conociendo en todo sentido La verdad que muy contenta Muchas de las chicas recién nos decían Nuestro sueño es jugar en primera ¿Es un poco la meta que tenés como entrenadora y formadora de las jóvenes? ¿Que el día de mañana puedan ser parte del plantel superior? Sí, sí, sí Sobre todo que hay un grupo de chicas que tienen una proyección Que ya se las ve con una proyección Para poder jugar en primera Lo que queremos es ir de a poco Con otras categorías más grandes Ir involucrándolas Pero bueno, también cuidando un poco lo que es Porque bueno, a veces viene la frustración Porque esto y por ahí que tenemos pensado también La posibilidad de compartir en abiertos y demás Que se da mucho en el interior del país Y que bueno, eso lo hace muy fuerte al interior del país Porque las chicas viven jugando abiertos Y viven de partido en partido Capaz que ahora, antes de arrancar el año Ya tienen capaz, no te miento Capaz 20, 30 partidos Antes de arrancar una tira Y que acá no se da mucho, ¿no? Pero bueno, buscando mucho rodaje Y que ellas realmente, digamos Puedan dar lo máximo de cada una, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!